Hola, me llamo Nighin Sanat Rabi. Soy una refugiada afgana de 18 años. Hoy hablo de la generación de jóvenes afganas que han sido privadas del derecho a la educación. Los talibanes después de tomar Afganistán anunciaron que las alumnas de secundaria no tienen derecho a la educación. Sin embargo, todos sabemos que las mujeres son parte esencial de un país. Si no se pueden formar, no podrán participar, ejerciendo una función fundamental en el gobierno ni en la sociedad. Si los talibanes quieren relacionar esta decisión con la religión, no pueden. Porque como chica afgana musulmana, sé que en el Islam la educación es obligada para todos los hombres y las mujeres. Así que no tienen ninguna razón para prohibir la escuela. Todas estas jóvenes quieren hacer realidad sus sueños, pero ahora sus sueños se convierten en desesperanza. Personas de todo el mundo, por favor, levantad vuestras plumas por la educación de las jóvenes afganas. Y por favor, firmad la petición en esta web y no permitáis a los talibanes que destruyan sus sueños y el futuro de Afganistán.